Y nos despedimos así entonces, con esos temas Música maestra Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser todo un ángel Igual que ayer, tú el maestro y tú la alumna Quieres saber, cómo olvidarte de él Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando todo Dios me partió por la amistad Y aún así, puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé que me fuiste infiel Música maestra Sigo siendo el maestro Aunque no siga lo nuestro Quieres volver como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te reloj que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Música maestra Música maestra Música maestra